El precio de la canasta familiar, la delincuencia, la inseguridad ciudadana y el desempleo son los problemas que más afectan y preocupan a la población dominicana. Veamos esta historia. La firma encuestadora Centro de Estudios Sociales y Políticos coincide con otras que afirman que ninguno de los posibles candidatos presidenciales alcanzaría el 50 más uno de los votos, por lo que sería necesaria una segunda vuelta electoral. Los resultados de esta medición dan un empate técnico entre Luisa Binader y Leonel Fernández y colocan a Abel Martínez en un tercer lugar. Luisa Binader 38.8%, Leonel Fernández 38.2%, Abel Martínez 14.5%, Guillermo Moreno un 1%, Miguel Vargas 0.3%, Minuta Várez Mirabal 0.1%. Sobre el posicionamiento de las organizaciones políticas, el Partido Revolucionario Moderno es el preferido, con un 35.9% de los encuestados, seguido por la Fuerza del Pueblo con un 28.2%, y en tercer lugar se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana con un 17.1%. Evidentemente que la gente valora como buena la gestión del presidente Luisa Binader como una aprobación, por decirlo así, rondando el 60% y una desaprobación de un 38%, 62.38% es lo que marca. Por otro lado, el precio de la canasta básica familiar, la delincuencia e inseguridad ciudadana, así como el desempleo, son los principales problemas que afectan a la población conforme a los resultados de la referida encuesta. El trabajo de campo se llevó a cabo del 14 al 19 del presente mes, con una muestra de 1.200 casos, tipo entrevistas cara a cara, con un nivel de confiabilidad de un 95% y un margen de error de 2.9% en resultados generales. A ustedes ven lo que dice esa encuesta. Tampoco yo puedo decir que es totalmente verdad, porque eso sería yo, ¿verdad? Pero, quizá no sea así mismo, pero algo parecido a lo que está pasando. Y es por eso, señores, que ya se trata de soslayo, al margen. No les importa ya el tema de la corrupción y la persecución a los supuestos delincuentes y corruptos del pasado gobierno del PLD. Yo les convenio a ustedes a que me recuerden, no que me recuerden a mí, piensen, un minuto deténganse a pensar, ¿qué tiempo tienen los dirigentes del PRM que no hablan de corrupción? Ah, bueno, en estos días quizá van a atacar. Ahora no al PLD. No al PLD. Y eso debe de llamar la atención. Ahora ellos van a acusar de corruptos y van a elaborar una campaña sucia, pero contra Leonel Fernández. Eso debe de querer decirle algo a ustedes. Porque de repente, ahora se han olvidado de Danilo Medina, de los corruptos del PLD. Ya no, ya el expediente de Donald Guerrero, olvídense de eso, que eso no va a aparecer. Y otros supuestos expedientes, una cantidad impresionante de expedientes que tenía en contra de la pasada gestión de Danilo Medina. Y eso se olvidó. Ya eso se archivó. Ahora viene una campaña sucia contra Leonel Fernández. Pero está en los medios digitales. Sí, sí, pero ahora van a resear. En otro día van a resear. Bueno, entonces lo que a mí me preocupa es que definitivamente estamos en más de lo mismo. No hay ninguna lucha contra la corrupción, nada. No hay ninguna transparencia, nada. Porque en esta misma administración hay muchísimos escándalos de corrupción. Ninguno está sometido a la justicia. Bueno. Ninguno. Te puedo decir que hoy se presentó otra encuesta, ABC, y entonces plantea un triunfo 51.3. Para Don Luis y coloca a Leonel un 20, como un 14 a Abel Martínez. Ya el discurso de quién es la segunda mayoría parece que se ha desricado. Y con la exposición de Don Hipólito Mejía, que habla de un 48%, 47, 48. Y yo recuerdo cuando el proceso interno en el PRM, que los principales voceros del grupo de Hipólito decían que por la lista que ellos tenían, Luis ganaba prácticamente de un 70 a 30 frente a Luis Abinader. Y era el discurso de Abinader, perdón, de Hipólito, y que él siempre maneja y recibe encuestas. Entonces el resultado fue que Luis Abinader derrotó mayoritariamente al presidente Hipólito Mejía en la convención interna de su organización. Y todos los pronósticos que se estaban produciendo, movimientos en los medios de comunicación con las denominadas encuestas, era del triunfo masivo. El llamado finalmente este fin de semana para salir a la inscripción de parte de, más que los dirigentes, los funcionarios importantes del gobierno y desplazarse a los pueblos. Se sabe que cuando ese funcionario se mueve para generar esperanza. Es que hubo en el 2020 una coyuntura muy especial, que hay que entender, en la cual el partido que tiene ahora mismo el mejor posicionamiento que es la Fuerza del Pueblo y que tiene el candidato de oposición más fuerte que es Leónel Fernández, estaba aliado al gobierno, pero ahora lo está enfrentando. Hubo una coyuntura, una crisis política en el PLD que provocó eso, pero ahora la coyuntura política es totalmente diferente. Y no es verdad que la gente, señores, nomás hay que recordar el informe del Banco Central. 8.82% la inflación para los pobres. ¿Es para los pobres de superior? No, no, para los pobres que es 8.82%. El promedio es 7.83%. El quintil más pobre, 8.88%. El quintil más alto es 7.6%. Porque para rematar, la inflación aquí más afectada es el más pobre. Pero además la delincuencia ha estado acabando con este país. Aquí habla también de delincuencia, la carácter familiar, el desempleo. Y no se está mencionando ahí el desencanto que tiene la clase media especialmente, que es la que piensa, porque esto es un aspecto, bueno, la inseguridad afecta a todo el mundo. El desempleo afecta a todo el mundo, especialmente al más pobre. La carácter familiar especialmente al más pobre, a todo el mundo, pero especialmente al más pobre. Pero también el desencanto, la frustración que tiene la clase media. ¿Por qué? Por el desastre que ha sido la educación. Por el desastre que ha sido el servicio eléctrico. Además le han incrementado la tarifa. Por la disminución de la calidad de todos los servicios. El pasaporte, el metro, el transporte. Pero en detalle, esa lista probablemente tú la robastezca mañana. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Y entonces agradecerle a la gente su atención. Mañana al mediodía estamos. Y sigan con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Bueno, pues, antes de todos entonces. Así es. Gracias. 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 Gracias.